De hecho, el patrón inmediato de mi mamá era Don Enrique Luterot, que era uno de los hijos de Don Salvador Luterot. Porque Don Salvador Luterot, en aquellos años, hizo la Coliseo, la México, y después empezó a hacer varias arenas en varias ciudades, en Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Puebla, y a cada uno de sus hijos les dejó a cargo una arena. Y aquí, en aquellos años, estaba Don Enrique Luterot. De hecho, mi mamá empezó a trabajar a la vuelta, cuando era en la Unión de Luchadores, ahí en Bernardo Reyes, y mi papá era líder, mi papá Marco Tulio, que también era luchador. Después, ella se vino a trabajar a la arena Coliseo, como secretaria del señor Rocha, que era un promotor de box, cuando había box ahí en la Coliseo. Y después, al tiempo, se hizo secretaria del Ciclón Veloz, que fue el primer promotor de lucha que mandó la empresa aquí a Monterrey. El Ciclón Veloz, el señor. Y ella se quedó de secretaria de los dos, después el señor Rocha ya se retiró del box, y ella se quedó como promotora de box. Y ella siguió trabajando como secretaria del Ciclón Veloz, y pues ya empezó a manejar un poco la lucha en esos tiempos, cuando el Ciclón Veloz ya empezó a salirse. Después hubo problemas en la Coliseo, hubo una huelga de luchadores, y luego ya después la volvieron a abrir, y luego después hubo una huelga de sindicato, de trabajadores, y ahí fue cuando definitivamente la Coliseo cerró sus puertas, y los lúteros ya no la pudieron abrir. Y la única manera que abrieran la Coliseo fue vendiéndola, o sea, era vendiéndola. Y fue cuando Multimedios adquirió la Arena Coliseo, la compró, pero con el... ¿Cómo se le llama? Con la condición de que trabajaran con los luchadores de ellos, o sea, con los de la empresa. Y fue cuando así se hizo. En ese entonces, ese lapso, mi mamá se fue a trabajar a la Monumental Monterrey, que la manejaba René Guajardo, que es padrino mío. Él es padrino mío de bautizo. Y pues ahí mi mamá se siguió empapando más, pues todo esto, de la lucha. Y después le mandaron a hablar de la Coliseo cuando abrieron. Y pues mi mamá, pues le puso las cartas sobre la mesa, y como que no les gustó. Hicieron creo dos o tres funciones, y como vieron que no pudieron, le volvieron a hablar, le aceptaron lo que ella quería, y pues la dejaron a cargo de la Coliseo. Desde fue como en el 81, 80, por ahí, yo estaba en la secundaria, recuerdo. Y ella se empezó a hacer cargo de la Arena Coliseo. Entonces ahí ella empezó a hacer... Fíjate, ahorita siempre lo platico ahora que últimamente he tenido entrevistas, de que hoy en la actualidad hacen muchas personas... Yo no les llamo promotores, y no me importa si se molestan o no a las personas. Son gente, son fanáticos que traen dinero, rentan una arena y hacen una lucha. Y traen como 20 o 30 trabajadores, si no pueden hacer algún evento en realidad. Mi mamá hacía en el mes 16 funciones. Hacía una de que era los lunes guantes de oro, martes era lucha libre, viernes box profesional y domingo lucha libre. Y así era todo el mes. Y que no hubiera, a veces se rentaban así para algún evento de esos que cantaban, de shows y todo eso, entre semanas. O sea, la Coliseo tenía mucha actividad. Tenía el gimnasio de box, tenía el gimnasio de lucha. De hecho yo desde muy niño, a los 6 años, andaba en el gimnasio de lucha y maromeando. Y luego después anduve también en el de box. Yo siempre fui muy deportista desde la escuela. Mi mamá me metió al atletismo, fútbol, soccer, básquetbol, fútbol americano. Un tiempo estuve entrenando karate. O sea, siempre fui muy deportista. Y te digo, mi mamá, vuelvo a lo mismo, ya me estaba saliendo de la línea, de que pues mi mamá hacía muchas funciones y la arena siempre estaba con gente. O sea, siempre había mucha fuerza. Siempre, siempre. Martes había media arena o más. Yo creo que hasta que se llenaba, los domingos siempre se llenaba casi, o tres cuartos de arena, pero siempre estaba muy bien. Aparte que había pues historias, piques, se seguían. Y entonces, ella se enseñó a trabajar con la empresa y pues ahí fue cuando... Esa era parte del éxito. Antes no necesitábamos tanto lo que eran las redes sociales. Ahorita pues ya digo, esto ya está muy actualizado y pues es como todo, renovarse o morir y pues tiene uno que renovarse, acoplarse uno a las nuevas situaciones, a las redes sociales, a todo esto. Pero en aquellos años no existía nada de eso. Y la gente asistía a la lucha, asistía al box. O sea, estaba la arena siempre, o sea, con mucha gente, mucho ambiente. Y pues ella, te digo, siempre lo manejó muy bien. Siempre que había algún pique, lo seguía. Algún campeonato, alguna cabellera, alguna máscara. Cosas que se hacían en aquellos años, pues siempre estuvo muy bien, la verdad.